Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma al profeta Isaías capítulo 30 versículo 18. Por eso el Señor Dios los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios bueno, dichosos todos los que en Él esperan. Qué hermosa palabra, qué bueno es poder saber que Dios hoy me está esperando, porque tiene piedad de mí. Que Dios hoy se levanta cuando huye el enemigo, Dios se levanta para mostrar que ha llegado su misericordia, que el infierno se va. Porque Dios es un Dios bueno, dichosos todos los que esperamos hoy en el Señor. Con esta palabra, abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto, el alma de mi papito Luis Ángel, Orguela Guerrero, Marta García de Vives en Cartagena, Manuel Linares, José Reyes, que el Señor lo tenga en su gloria. José Mildio Morales 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 Morales, Carlos Alberto Restrepo en su natalismo. Y todos los que han muerto en tu paz Dios. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar la vida de Cristóbal Medina, este buen amigo que apoya siempre nuestro santuario. Que el Señor lo bendiga a él y a su familia. Mi querida amiga Alma Reynoso Bocampo y su hogar en California, bendísela, Señor. David Alejandro Contreras Franco en los Estados Unidos. Scott Star, Acción de Gracias a San Patricio, a Intención de Nora Ricaurte. Y te doy gracias, Señor, por un año más de vida que le concedes a Carlos César Franco Vega en Estados Unidos. Felicidades. Y John Faber Cruz, Agrae en Italia. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que ha presido. Nuestro querido Padre Ángeles. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por siempre. Gracias, gracias, Señor. Venimos a celebrar, a dar gracias por la vida, vida nueva que nos das aquí en la Eucaristía. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizando. Y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, resucitado de entre los muertos. El amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu, amadísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy la iglesia, mi familia querida, se regocija en la vida de sus santos. Y recordamos hoy, en esta fiesta, a San Mateo Apóstol. Este gran hombre que lo dejó todo atrás, sin pensarlo, y siguió al Señor hasta entregar su vida por él. Gracias Señor por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias por escogernos. Gracias por enseñarnos a dejar todo atrás. Y gracias Señor por permitirnos seguirte a ti. Hoy, mi familia querida, los invito para que oremos con humildad por las intenciones que ustedes han mandado para esta Santa Eucaristía. Pedimos por el eterno descanso de todas las almas, especialmente aquellas que hayan partido recientemente de esta vida. Pido por sus familiares para que encuentren paz, tranquilidad, consuelo. También oro por las familias, especialmente aquellas que están pasando por alguna crisis, por alguna dificultad, con sus hijos, con los niños, con los jóvenes, entre los esposos. Bendice Señor estas familias. Oro también por los abuelitos, las abuelitas, para que el Señor los bendiga, les dé paciencia, fuerza, fortaleza para seguir adelante. Por los que no tienen trabajo, por los que están enfermos, por los que están en la UCI, por todos los que me han pedido oración. Te pido Señor que los acompañes y los guardes. También oro por los sacerdotes, por las monjitas, por los religiosos, por todas las comunidades, para que el Señor nos siga dando la gracia de llevar el mensaje con amor, con cariño. Y de una manera especial, con mucha alegría y con mucho gozo, por ustedes los que están cumpliendo años hoy. El Señor me los bendiga y me los acompañe. Los que están de aniversario matrimonial, reciban la bendición del poder del Señor que Diosito los bendiga y los acompañe. Todas estas intenciones las presento sobre este altar y le pido al Señor que escuche nuestra súplica. Los invito ahora a que juntos pidamos perdón por nuestros pecados. Con mucha humildad reconozcamos nuestras debilidades delante de Dios. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención. Ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, Dios, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Tú que quites el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha paz, a los hombres que ama el Señor. Ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos, oh Dios que en tu infinita misericordia, te dignas de elegir a San Mateo, para convertirlo de publicano en apóstol. Concédenos, Señor, que fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, podamos seguirte siempre y permanecer unidos a ti en fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos, familia querida, con atención la palabra del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe, y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo, en su plenitud. Palabra de Dios Te alabamos, Señor A toda la tierra alcanza su pregón A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe de su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluja Ale, ale, aleluja Ale, ale, aleluja Ale, ale, aleluya Vamos a oír Ale, ale, aleluya Jesús va a hablar Ale, ale, aleluya A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor. Feliz fiesta del apóstol San Mateo para todos. Feliz fiesta de nuestra iglesia católica. Cada vez que celebramos a los apóstoles es celebrar el inicio de la iglesia, la fundación de la iglesia. Aquellos a los que el Señor llamó y les invitó para que dejaran todo por Él, para construir una iglesia firme, sólida en las manos, en los pies, en el corazón, en el alma de aquellos que por amor a Dios lo dejaron todo por seguirlo a Él. Mateo, qué hermoso evangelio que acabamos de escuchar hoy, ¿verdad? Qué lindo ese llamado que le hace nuestro Señor. Quisiera que reflexionáramos hoy mucho acerca de este evangelio, porque de verdad que es uno de esos evangelios que son tan profundos. Lo primero que vamos a pensar y vamos a decir, ¿quién era Mateo? Mateo era el hijo de Alfeo y Mateo era un publicano. Publicano porque trabajaba con el público y como trabajaba con el público, Mateo era recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos. ¿Hay alguien aquí que le guste pagar los impuestos? No, ¿verdad? ¿A quién le gusta pagar impuestos? Y más aún, si a esos impuestos que nos toque pagar, imagínense que nos cobran el doble, el triple, un cuarto más de lo que tenemos que pagar. Si nosotros nos tocara colocar en la lista de los apóstoles, ¿cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto? Mateo sería el último de todos. ¿Por qué? Porque los publicanos, en este caso, los recaudadores de impuestos eran odiados, odiados por su propia gente. Mateo era judío y resulta que los romanos contrataban a los mismos judíos para recaudar los impuestos y llevarlos a Roma. Y por supuesto, muchos de ellos, pues cobraban más de lo que tenían que cobrar, cobraban lo que no era y la gente los odiaba, los detestaba. Primero, porque cobraban mucho más y los odiaban por eso, pero segundo, se sentían que traicionaban a su propio pueblo. El pobre Mateo era una persona completamente excluida, ni siquiera su propia familia lo amaba, toda la familia lo había rechazado, estaban completamente en contra de ellos. Los trataban mal, cuando pasaba la gente por la calle, los miraba agresivamente, sus vidas corrían peligro. Muchos de los recaudadores de impuestos tenían guardias romanos que los protegían y los cuidaban para que la gente no los fuera a asesinar, no les fuera a hacer daño. Mateo tuvo que haber sido algo bien complicado en el tiempo de él, el trabajo que estaba haciendo. Ahora, ¿cómo cayó en este trabajo? Siendo el judío, amando, respetando, creyendo en la ley de Dios. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ¿cómo hace una persona para caer en algo? Casi siempre es gradualmente. Nosotros caemos en algo gradualmente. Uno nunca se levanta un día en la mañana y uno ya se mete en algo, ¿cierto? Uno no se levanta por la mañana hoy y dice, por ejemplo, hoy me voy a separar de mi esposa, de mi esposo. No, todo es gradual, ¿cierto? Empiezan los problemas, las dificultades y de pronto se toma la intención. Usted no se levanta por la mañana y dice, por ejemplo, hoy me voy a ir para la China. No, si usted antes no lo pensó y no lo planeó, ¿ya qué me voy a ir? Todo eso. Todo en la vida siempre va poco a poco hasta que uno termina haciendo lo que uno tiene que hacer. Pues me imagino que a Mateo, al ver la situación de su casa, persecuciones, no tenían plata y de pronto Mateo era un hombre muy inteligente porque todos aquellos que eran recaudadores de impuestos, el imperio romano escogía gente dura, gente pila, gente que era sabia, gente que sabía de números, gente que era bien, pero bien sagaz para los negocios y los escogían. Entonces a Mateo, que lo habían visto, que tenía ese don, le empezaron a endulzar el oído. Venga, mire, se va a ganar plata, además se puede volver rico, además estábamos bajo el poder del imperio romano. ¿Qué va a pasar? Entonces, claro, se dejó ir convenciendo y poquito a poco tomó la decisión y se volvió recaudador de impuestos. Y entonces, como recaudador de impuestos, por supuesto, estaba atascado allí. Ahora bien, parece que justo en toda esta región de Galilea, por donde Jesús empezó su ministerio a trabajar, era Mateo recaudador de impuestos de este lugar. Había visto a Jesús muchas veces, pero por supuesto que sí. Lo había escuchado predicar, seguramente que muchas veces. Vino a hablarles que había un reino de los cielos, de que le sirve a una persona ganar el mundo entero si pierde su alma. Había escuchado que había llamado a unos pescadores que eran analfabetas, que eran pobres, que no tenían nada. Y ellos empezaron a seguirlo. Imagínense, entonces me imagino yo que Mateo al ver todo esto dice, caramba, pero ¿qué es todo esto que estoy viendo, que estoy escuchando? ¿Qué son todas estas cosas? Y por supuesto, Mateo empieza ya a sentir como que Diosito está ahí, está llamándole, le está hablando, está cerquita de él. Por eso es que nosotros tenemos que siempre estar atentos a lo que Diosito nos está diciendo, porque podemos haber caído en lo que hayamos caído. ¿Cuántos de nosotros de pronto no andamos con nuestros propios carteles, cierto? El de Mateo, por supuesto, era publicano, recaudador de impuestos y le tocaba cargar con eso. ¿Cuántos de nosotros también de pronto en la sociedad ya no hemos sido marcados, o tú, con tu familia, con las personas, con los vecinos, que tú eres así, que tú eres asá, cierto? Y parece que al Señor no le importa eso, parece que nuestro Señor está por encima de todos los carteles que la gente nos puede colocar, o esos, como se dicen, cierto, esas, como diríamos yo, un letrero que nos pone la gente en la cabeza, este es así, este es así, este es así. El Señor ya lo sabía y el Señor empezó a conocer, el que conocía los corazones de las personas, se dio cuenta lo que todos pensaban de Mateo y parece que al Señor no le importa lo que la gente piense de ti, sino lo que hay en el corazón. Muchas de las personas que han sido, que son juzgadas severamente, que son condenadas, que las personas rechazan en este mundo, el Señor mira el corazón. Y en ese mirar el corazón es cuando el Señor toma la decisión y un día cuando iba pasando, dice acá, lo mira y ¿dónde estaba Mateo? Estaba sentado. ¿Qué significa esto que la Biblia nos dice? Estaba sentado al mostrador de los impuestos, estaba sentado. Cuando está la gente sentada, usualmente es porque se siente cómoda, porque estoy aquí tranquilo, estoy relajado, lo que estoy haciendo está bien. Entonces Mateo está sentado y el Señor llega para desacomodarnos, para decirte no, no estás bien sentado ahí donde tú estás. De pronto donde nosotros estamos sentados en este momento, no es el lugar indicado donde estamos sentados. De pronto muchos están sentados en la infidelidad, otros están sentados en la mentira, otros están sentados de pronto, qué sé yo, en la práctica, en la mala práctica de la caridad. Otros pueden estar sentados en los negocios falsos, malos, otros pueden estar sentados en el robo, otros pueden estar sentados en el maltrato, en la droga, en el cigarrillo y podemos sentirnos muy cómodos ahí donde están. Por eso, para que Mateo siguiera al Señor, uno tiene que tener el corazón abierto a querer cambiar. Uno lo tiene que tener el corazón abierto a querer seguir al Señor como lo tenemos que seguir. Porque también podemos caer todos nosotros en que podemos quedarnos sentados y queremos seguir al Señor, pero queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Así no funciona. Recuerden que hace unas semanas atrás leíamos que el Señor entró en la sinagoga y cuando el Señor entró en la sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo. ¿En dónde? En la sinagoga. Podemos estar sentados con los espíritus inmundos dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia, sin querer cambiar, sin querer dejar todas aquellas cosas que nosotros tenemos que cambiar, que nosotros tenemos que dejar. Por eso sí que es importante de que nosotros, cuando miremos en dónde estamos sentados y que ojalá, escuchando la palabra de Dios y tratando de prestarle atención, cuando el Señor te diga a ti, oye, sígueme, como le dijo a Mateo, dice la palabra de Dios, entonces Mateo se levantó y lo siguió, se levantó y lo siguió, se desacomodó, dijo ahí donde estoy sentado no es, se levanta y empieza a seguir al Señor. Y al seguir al Señor, deja todo atrás, deja todo atrás, ya no quiero seguir más con esto, quiero empezar una vida diferente, el mundo me promete muchas cosas, pero hay algo más grande que el mundo, es el querer agradar a Dios, es el querer hacerlo de Dios, es el querer servir y seguir al Señor como se debe. Eso es lo que Diosito quiere y pide de cada uno de nosotros. No solamente el Señor nos está mirando lo que el mundo piensa de nosotros o lo que hemos hecho, es que nos paremos y empecemos a seguir a nuestro Señor, empecemos a mirarlo a Él y vayamos hacia adelante para servirle, para amarle, para ir con Él, para acercarnos a Él, para estar con Él. Por supuesto Mateo se levanta, lo sigue. Miren lo que pasó, cuando Mateo le dice Señor, ustedes se imaginan la soledad de Mateo que está solo y ustedes se imaginan que quien va a la casa de Mateo, seguramente los otros publicanos que también son rechazados, que nadie quiere, pero hoy el Señor le dice a Mateo, me imagino que en la charla que tuvieron le dijo Mateo Señor y te puedo invitar a comer a mi casa, yo me imagino, o Jesús de pronto le dijo como a Saqueo, hoy quiero cenar contigo en tu casa. Y nos damos cuenta que después del llamado, dice que estando en la mesa, en la casa de Mateo, se fueron a la casa de Mateo y allí Mateo tuvo su cena con el Señor. El Señor se sienta y comparte la mesa con nosotros. Y miren, muchos de los que se sentían de pronto rechazados, dicen muchos otros publicanos, igual que Mateo, muchos pecadores se sentaron con Jesús y con sus discípulos. El Señor vino para eso, el Señor vino para hacer que nosotros nos levantemos, lo sigamos a Él y que no nos sintamos por Dios rechazados, dejados de lado, que no nos sintamos que el Señor nos abandona, que el Señor si te ama y me ama a mí. Lo que quiere es que cambiemos y empecemos un camino nuevo con Él. Y miren, muchos se sentaron porque se sintieron, caramba, aquí hay alguien que nos está amando, aquí hay alguien que nos está aceptando, aquí hay alguien que nos está dando la bienvenida. Eso es lo que es la iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia católica. Yo alguna vez les decía, católico significa universal. ¿Qué significa la palabra universal? Significa que la salvación es para todos. El Señor le abre las puertas a todos, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú hayas hecho. Una vez que tú decides seguir al Señor, el Señor está dispuesto a perdonarte, el Señor está dispuesto a que tú cambies tu vida, a que tú te acerques a Él. Ya el Señor deja atrás todo lo que tú has hecho y vas a empezar una vida nueva con Él. Y lo más bonito es que si tú lo haces, muchos otros podrán venir y también se podrán sentar en la mesa con el Señor. Porque al final de cuentas, eso es lo que Diosito quiere. Lo que Diosito vino fue no a juzgarnos a nosotros, sino a que miremos el mal que estamos haciendo y lo rechacemos y empecemos a seguirlo a Él que ha venido para salvarnos. Por supuesto, hay muchos que van a juzgarnos y hay muchas personas que no van a creer en tu conversión, en tu cambio, en tu nueva vida. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y con pecadores? ¿Cómo así? Habrá muchas personas que no van a creer tu conversión. Y muchos de ellos van a querer obstaculizarte tu entrada y tu seguimiento con Dios. Y pueden ser la propia familia, pueden ser los amigos, pueden ser esas personas con las que hemos estado bebiendo, consumiendo drogas, qué sé yo, un mismo hombre, una misma mujer con el que tú estás engañando a tu familia, qué sé yo, tantas cosas, amistades. Y esas personas se van a decir, no, 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 eso qué cuentos, usted que va a ir por allá, la iglesia no vaya, usted quédese aquí y te quieren atrapar y te quieren atrapar como esto. No, 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 tú no eres capaz de cambiar, el Señor no vino para salvarte a ti, tú no mereces la salvación, tú sigue aquí con nosotros, sigue aquí bebiendo, sigue aquí en drogas, sigue aquí en la infidelidad, sigue aquí en el maltrato, sigue aquí siendo deshonesto, no, quédate aquí. Pero no, el Señor los oyó, el Señor los oyó, dice porque el Señor todo lo oye, el Señor todo lo ve. Y cuando el Señor los oyó, allá les dijo, es que no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y yo he venido a entregarle la sanidad a aquellos que están enfermos. En otras palabras, he venido a decirles que tenemos un Dios que es misericordioso, que hay un Dios que si tú te arrepientes, el Señor te ama, el Señor quiere que camines con Él, que el Señor quiere que tú dejes todo por Él, tú que estás enfermo, yo que estaba enfermo, el Señor nos ha venido para irnos sanando, para irnos curando, para irnos dando la gracia y la bendición de caminar hacia la vida eterna con Él. Y les dice a ellos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Todos nosotros somos pecadores y el Señor vino a llamarnos, vino a transformarnos y Mateo se dejó transformar por el Señor, dejó que el Señor le tocara el alma, le tocara el corazón y dejó que el Señor entrara en lo profundo del ser y Mateo se sintió amado. Solo cuando una persona se siente amada es capaz de cambiar, es capaz incluso de entregar su vida como lo hizo Mateo. Por eso el rojo de hoy que Mateo entrega su vida, Mateo es el primero que escribe el Evangelio, Mateo es el Evangelio más largo de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Mateo es el primer Evangelio escrito, Mateo estaba impactado con todo lo de Jesús y lo escribía y para Mateo el Señor era el Mesías, el Señor era el otro Moisés y Mateo escribió todo para que todo el mundo conociera, este es el hombre, este es el hombre que me perdonó, este es el hombre que me liberó, este es el hombre que me mostró el cielo y después con todo su amor y su cariño, después de que el Maestro parte de este mundo, evangelizó por Judea también y luego cuentan que partió a la India, Persia, donde recibió la corona del martirio. Allá cuentan que una mujer jovencita se había convertido al cristianismo, al catolicismo, se había bautizado, había empezado a seguir el Señor y el Rey quería estar con ella y quería que fuera su esposa, una de sus esposas y entonces Mateo se opuso terriblemente y por supuesto ella también dijo no me voy a casar contigo que eres un pagano y de la rabia entonces el Rey pasa a cuchillo a Mateo y terminó entregando su vida llevando el Evangelio. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude como Mateo a experimentar ese llamado, a experimentar ese nuevo camino por el que ustedes y yo tenemos que seguir, a experimentar que tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que no nos está juzgando, a un Dios que no está encima de nosotros con un látigo sino al contrario, que tenemos a un Dios que ha venido a llamarte, a llamarme, a llamarnos, a que lo sigamos, a que si nosotros dejamos todo atrás, poco a poco, día tras día, vamos a irnos perfeccionando hasta algún día decirle Señor cuando llegue nuestra entrega final, partida de este mundo, Señor aquí está mi alma, te la entrego a ti, gracias Señor por haberme amado, por haberme escogido, gracias Señor por estar aquí contigo, gracias porque no viniste a juzgarme sino mostrarme tu misericordia. Hoy le pedimos a nuestro buen Dios que a través del llamado de San Mateo, ustedes y yo aprendamos ese llamado que el Señor nos da y termino entonces diciéndole las palabras de San Pablo hoy al final, una persona que se siente amada por Dios, escogida por Dios y llamada por Dios, entonces es una persona que dice así, es una persona que se vuelve humilde, amable, comprensiva, se lleva mutuamente en amor con los demás, se esfuerzan en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, nos volvemos un solo cuerpo, una sola carne en Cristo Jesús. Todo aquel que se siente amado por el Señor, trata cada día más de parecerse más al Señor, mostrar el rostro de Cristo de bondad, de misericordia. Pidámosle a Diosito esa gracia en este día y que la misericordia del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Siempre lo he sentido aquí adentro Sin Él mi corazón estaría incompleto Él ha visto lo que nadie en mí jamás ha visto Su amor se apoderó de mí, por eso vivo Le pertenezco Al que es grande y está en lo pequeño Al que todo lo ha creado bueno Lo mío es suyo y lo suyo es mío Le pertenezco Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan de vida Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino Oremos queridos hermanos y queridas hermanas Para que este sacrificio que es mío Pero que también es de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Al venerar la memoria de San Mateo Te presentamos Señor nuestra oración y nuestra ofrenda Y te suplicamos que cuides con amor a tu iglesia Cuya fe alimentaste con la predicación de los santos apóstoles Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo nuestro Señor Porque has cimentado a tu iglesia Sobre la roca de los apóstoles Para que permanezca en el mundo Como signo de santidad Y señale a todos los hombres El camino que nos lleva hacia ti Por eso Señor con todos los ángeles Te alabamos ahora y por siempre Diciendo con humilde fe Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana En el cielo, oh sana, oh sana En el cielo Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y en la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas Alabado seas Y del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y te damos gracias Señor Bendito seas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad y en el amor A todos tus hijos aquí presentes En esta Santa Eucaristía Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Por todos los que oramos En esta Eucaristía Señor Por cada alma Que ha partido a la eternidad Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos San Mateo Apóstol Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Y queridas hermanas Cuando el Señor Le dice hoy Al apóstol San Mateo Sígueme Es como si el Señor Te dijera a ti y a mí Sígueme Levántate Y vamos Tengo algo mejor Que ofrecerte Que ahí donde tú estás Es una vida De paz De tranquilidad Es una vida En la que el Señor No nos promete Que no vamos a pasar Por dificultades Por angustias Por dolor Porque también nos va a tocar eso Pero saben una cosa Con el Señor Y con la promesa De la vida eterna Eso es lo que nos permite A nosotros vivir En una tranquilidad Que no se altera Porque entendemos El amor de Dios Por eso los invito Para que con mucha fe Oremos como el mismo Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dándonos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras juntos Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos Señor La paz y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz de nuestro Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Codencen un gran abrazo Un gran abrazo de paz Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros y danos la paz. Nuestro Señor Jesucristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar y celebrar el gozo que me has dado. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Vas a comulgar espiritualmente, alabando y bendiciendo a nuestro Señor, al que nos trae la alegría, al que le debemos cantar con gozo. Dice esto, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Vamos a cantarlo juntos, con mucha alegría, con todo el corazón. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, Me has llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado Me has llenado de gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Contigo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Me has llenado de gozo Oremos Hemos participado Señor de la alegría saludable Que experimentó Tu apóstol San Mateo Al tenerte de invitado En su casa A ti que eres el mismo Salvador Concedenos seguir Alimentándonos siempre Con el cuerpo y la sangre De Cristo Que no ha venido a salvar A los justos Sino a los pecadores Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mis hermanos Y mis hermanas en Cristo Jesús Gracias por estar aquí En esta Santa Eucaristía Que Diosito Todopoderoso Los bendiga Y los acompañe Y que cada misa Que nos ayude a ser mejores personas Y como hoy al ejemplo de San Mateo A seguir dejando A todas aquellas cosas En las que estamos sentados Y que de pronto Estamos cómodamente allí Señor nos invita a seguirle Señor nos invita A seguir dejándolo todo por Él Así que mucho ánimo Vamos a seguir luchando Y caminando juntos Un saludo muy especial Para todos mis hermanos y hermanas Del canal de TV Familia Gracias de todo corazón Por el trabajo que ustedes realizan En el canal Y a todos aquellos televidentes Gracias por el apoyo Que le dan a nuestro canal cada día Gracias por dejarnos entrar En sus casitas cada día Que el Señor los bendiga grandemente Bueno familia querida Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal de YouTube Nos encuentran en el canal Misa Padre Chucho Ahí estaremos con ustedes siempre Así que los que quieran seguir Y escribirse lo pueden hacer Y a todos los que miran la misa Desde el canal de YouTube Los invitamos para que nos ayuden A evangelizar enviando el link De la Santa Misa A las personas que ustedes quieran Así que gracias por ayudarnos Pasado mañana el 23 Vamos a celebrar la fiesta Del Padre Pío de Pieltrechina Están todos invitadísimos Para que recordemos a este gran santo A este Padre Que hizo tanto bien en nuestra iglesia Y que continúa haciendo Así que invitadísimos Envíenos sus intenciones Para la Eucaristía Para poder nosotros Ofrecerlas con amor y cariño Como incienso A la presencia de Dios También mi familia querida Decirles a todos ustedes Que las personas Que nos pidieron los rosaritos Recuerde que los estamos haciendo Con calma Y ya los empezamos a entregar Así que ya entregamos los de julio Ahora dentro de poco Si Dios quiere Ya vamos a empezar A entregarlos de agosto Para que por favor Estén pendientes Los que pidieron Sus rosarios en agosto Diosito me los bendiga Las personas que quieran Las medallitas de San Benito Del Señor de los Milagros Las personas que quieran Pedir los rosaritos Los pueden pedir Y con mucho gusto ahí Cuando Diosito nos permita Los enviamos O los invitamos Para que vengan a nuestro santuario Recuerden Las misas a las 9 de la mañana Todos los días Y yo usualmente Atiendo en confesión A las 8 y 30 A las personitas Que alcanzo a confesar Antes de la misa Todos los días De martes a viernes Están todos invitados A que vengan A nuestro santuario Preparémonos Para recibir la bendición El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Ha terminado Con la dulce compañía De María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden Que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor Sean amables Sonrían Y seamos felices Así es ¿Quién es la que avanza Como la aurora Temible como ejército En orden de batalla Brillante como el sol Y como la luna Mostrando los caminos A su Hijo Jesús Mi alma glorifica al Señor Mi espíritu se exalta El Dios Mi salvador El Dios Mi salvador Amor